¿Qué tal y cómo están? Bienvenidos a un nuevo vlog Hoy es lunes, sí, sí, lunes 16 de enero Hoy exactamente cumplo 19 años Wow, ya estoy, ya estoy algo grande, ya estoy algo grande Bueno gente, ando bastante feliz, este, porque, bueno, no sé Creo que debería andar feliz, ¿no? O sea, yo siempre estoy feliz Creo que sería algo trágico si estuviera triste y más el día de mi cumpleaños No estoy solo, estoy mamá aquí conmigo, este, me acompañó, me estaba haciendo de comer Me dejó comida para las semanas de cosillas, este, y ahorita, toque el gimnasio Es un día especial, sí, pero no, no es como que fuera de lo normal, ¿sabes? Si es un día bonito que cumplo años y ya estoy más grande Yo siento que no es un año más, sino es, este, tiempo más de vida Saben que uno vive y que se tiene que, no sé, aprender nuevas cosas Creces y cada vez sabes más, eres más sabio y mejoras, ¿no? Yo siento que mejorar, eso siempre lo tienes que hacer Así que bueno gente, ya es hora de regresar al gimnasio Toda la semana pasada no fui, creo, ningún día Este, creo que ya tengo que agarrar la rutina otra vez Siempre pongo los mismos pretextos, las mismas cosas Pero espero, esta vez sí, cumplirlo No voy a prometer nada porque a lo mejor no lo hago Pero voy a tratar de hacerlo constante Gimnasio, correr, ya tengo comida saludable que me estaba haciendo mamá Y entonces ya ahorita ya nos vamos a, bueno voy al gimnasio Después quiero ir a una veterinaria a ver si adopto o compro un gatito Tengo ganas de un gato desde hace muchísimo tiempo El gato que quiero es de una raza un poco extraña Y no creo encontrar aquí Pero pues por lo pronto, este, no estaría mal comprarme un gatito Pues normal, a ver, a ver si es que, a ver si es que se me hace No sé, tengo ya bastante tiempo que tenía ganas de comprarme un gato Y pues bueno, no sé por qué me estoy rascando la cabeza Y por qué estoy aquí, tengo piojos, o sea, no es cierto Este, pues sí, son los planes del día de hoy Luego voy a ir a Betboy, voy a ver si me compro una tostadora Y pues vamos a ver qué se hace Gimnasio y ahorita vamos a una veterinaria por aquí Y vamos a ver si hay un gato Me parece que bonito, que me guste A ver qué show Pues malas noticias Había puros perros No había nada por hacer, ni siquiera grabé nada Pero, este, todo el mundo, todo, todos los, gente que, bueno Yo puse en Twitter desde hace tiempo que quería comprarme un gato Y todos me regañaban que adoptara, que no sé qué Pero no sé dónde carajo se adopta un gato No sé dónde sean las asociaciones de adopción o algo así O sea, busqué en Google y no encontré prácticamente nada aquí en la ciudad donde vivo Pues voy a buscar Voy a otra veterinaria así a ver si encuentro algo y a ver qué show ¿Verdad que sí? Claro que sí Pues voy a medir comida, no grabé nada Pero tenía que decir que hoy comí salmón Es algo que quiero añadir a mis comidas No es nada barato, incluso el salmón ¿Será el pescado más caro? Yo siento que sí ¿Verdad que sí? Es muy caro el salmón La comparación de cualquier otro Cualquier otro marisco Pero está demasiado delicioso No empecé a grabar porque me estaba muriendo de hambre ya Entonces empecé a comer ahorita Y es lo que quiero añadir Por lo menos comerlo tres veces a la semana Creo que estará bien, ¿verdad? Está perfecto Muy bien Una ensalada Arrocito Y creo que estará súper bien Entonces Está delicioso El salmón Es delicioso En serio Demasiado rico Como siempre Se me olvida Siempre bajar la cámara Bueno gente Acabamos de ir a Pet Boy Acabo de comprar un horno Para poder hacerme Algunas cosas Para almorzar Primera Más que nada Como molletes Y calentar allí El salmón Es cosillas Para que sea un poquito más fácil Y compré Una plancha Que no tenía plancha Para planchar la ropa Y pues bueno Dos cosas que me hacían falta Que Pues Era cosa como que me valía ¿Verdad? Siempre era como de Que plancha tu ropa Pero siempre soy así como de Nah X Y siempre me iba súper arrugado Y pues el horno Ya desde hace muchísimo tiempo No había hecho que me lo comprara Porque se me iba a facilitar muchísimo La vida Y No, no se me había dificultado Porque ya tenía rato Que casi no cocinaba nunca en mi casa Pero pues bueno Vamos a ver qué tal Ahorita vamos a pasar a Mascota ¿Sí verdad? A ver si hay un gato Por fin No, no, no encontré gato En ningún lugar Fuimos varias veterinarias así Y no había gato En ninguna parte Yo quiero un gatito No sé por qué O sea Me podría tener uno de mis perros Pero es que Mi mamá las conoce ¿Verdad? Son bastante Canijos Si se lo puedo decir De alguna manera Así que Vamos Allá Siempre que me voy acá Tengo que grabar esta Esta bonita vista Así como que muevo la mano Súper lenta Está muy bonita Todo aquí La DVD La DVD Gigi Ahí donde está Esa mona Y ya agáramos el cabello El edificio que está un poquito diferente Ahí es donde estaba mascota antes Pero según yo Incluso habían tenido problemas Hace tiempo De que maltrataban a los animales No sé qué Supongo que por eso Lo cerraron Bueno cerraron varios No sé cuánto cerrarían El que está en la otra plaza Donde voy al gimnasio Allá todavía hay Pero allá no había animales Y aquí me acuerdo que sí había Este perritos Y Puedo ganar Mascotas pues Pero ahorita Ya no hay nada No creo que esté cerrado Ya no Ya no hay pues Prácticamente Nada Pero bueno Pues Gigi Se me cebo la idea De De esto Creo que Podría ser una dinámica Si alguien De los que está viendo Este video Tiene Algún Tantito chiquito De una raza peculiar O sea No quiero algo Normal Sabes No sé por qué Pero no quiero algo así Como que normal Algo peculiar Una raza diferente Dígame Y si es dentro de De México Yo podría Ir Al lugar donde viven Y pues ir por la mascota Creo que sería una buena dinámica Conocer a Algunos de los fans Contáctenme en Twitter Ustedes saben como Estoy en Twitter Arrobaquemaguilar Igual siempre está En la descripción ¿Qué te parece la idea? Muy buena Muy buena Por el vuelo Y por esas cosas No hay mucho problema Tengo patrocinadores Y no habría mucho problema Por moverme He viajado por muchísimas partes De México Así que No habría mucho problema Solamente en encontrar El lugar donde viven El suscriptor Que si es que Algunos de ustedes Tienen una raza Así que Si alguien tiene Contáctenme en internet Mándeme fotos Fotitos Y pues Quedamos de acuerdo Si tienen un familiar O algo Que esté dando una opción Algo así Pues igual también ¿No? Pero bueno Este Vámonos ya a la casa Compré algunas cosas igual Fue buena Buenas compras ¿Verdad? Hicimos el día de hoy Así que Vámonos ya Pues bueno gente Ya en casa Pasea al Oxxo Bueno pasea como a tres Oxxos No había en ningún lado Gente compré unas Space F cards Este de 500 pesos Como bien saben Yo en Twitch Gente tengo una cosa Que se llama Reblo Que es como un sistema De monedas Que hay dentro De mi canal Esta página Es una página Aparte de Twitch Que hace Que cada minuto Este Las personas que estén viendo Mi directo Ganen puntos O ganen dinero virtual Como se le dice ¿No? En mi canal Bueno cada canal Tiene su propio Su propio nombre De su moneda Personalizado Como si fuera un país Hagan de cuenta ¿No? En mi canal Se llaman Jens ¿Por qué? Porque en Japón Se manejan los Jens Y dije Ah pues Soy chino japonés Pues le ponemos Jens A la moneda ¿No? Entonces En esta página La abro aquí Cada que pasa un minuto Les van dando un Jens A los viewers ¿No? Pasa un minuto Te dan un Jens Pasan dos Y así sucesivamente Después yo De repente En horas críticas O que es un juego Que no les gusta mucho Elego el precio Y les doy Dos o tres O cuatro Jens Por minuto ¿No? Dependiendo Y aquí Después hay premios ¿No? Que pueden canjear Por ejemplo Si quieren un saludo En el directo Son dos mil doscientos Jens Si quieren preguntarme algo Son tres mil Jens Si quieren una llamada Conmigo por curso Son ocho mil Si quieren un mes de suscripción Que son los que voy a andar regalando Y algunos que me hace falta Pagar a suscriptores Veinte mil Jens Y una playera Treinta y tres mil Trecentos treinta y tres Jens Entonces por eso Compre esas cosas Son mil pesos Son aproximadamente Cincuenta dólares En Este En estas dos tarjetas Para regalar Para todos ustedes Este Si a veces digo No manches Son mil pesos A veces no es cualquier cosa Pero pues Es algo que vato O sea Es mi trabajo De allí Este Pues Toda aquella gente Que me apoya Y Y Y que está allí Saben Este Creo que a veces es bueno Darles unos premios Voy a estar también regalando Juegos Bastantes juegos En Steam El día de hoy Hoy mi cumpleaños Y parece que Son regalos para ustedes Pero bueno Pero bueno gente Es algo que ya tocaba hacer Después de esto Va a haber reinicio De Jens Todos los Jens Que ya llevan acumulados Se reinician Pero Les voy a dar Este Premios a la gente Que esté en el leaderboard Que sean los Los top De De pues De estos De De que más Ven mis streams Yo sé que mucha gente Pues no tiene El El dinero No tiene las ¿Cómo se le puede decir? No tiene pues Los recursos Para poder apoyarme Y suscribirse a Twitch Y hay muchísima gente Que le hace mucha ilusión Suscribirse a mi canal De Twitch Hay muchísima gente Que está en los top En los top viewers Que me ven todo el tiempo En los streams Y que Y que no pueden Este Costear una Una suscripción Que les encantaría Estar Suscritos Pero que no pueden Entonces pues Tampoco es como Que me cueste mucho ¿Sabes? Porque De aquí algo Se me devuelve a mí Si dirás No manches Aquí Les das Y te lo devuelves todo No es así Tampoco Twitch Siempre se deja una parte Yo tengo un buen contrato Con Twitch Gracias a Dios A mí me dan Un buen porcentaje Pero me están quitando Como la mitad De lo que O sea Doy estas dos Y nada más Yo me quedo una ¿Sabes? Este Bueno Espero que disfruten mucho Las suscripciones Los juegos que les voy a estar regalando Voy a estar regalando A varios juegos Voy a estar regalando A H1Z1 A lo mejor Unas dos cuentas de Minecraft También Y pues ahí Más cosillas Que quiero regalar El día de hoy Como ya es reinicio de Jens Aquella gente Que es top Que es top ¿No? Pero bueno gente Muchísimas gracias Este vlog del día de hoy Gente Fue un día Loquillo Este Un tostador No se como se le puede decir Una plancha Pace of cards Vamos a relazar En directo gente Y de todo corazón gente Como ya les hice un video Y lo subí hace rato A mi primer canal Gracias por todo gente Gracias por seguir apoyando Este canal de vlogs Yo se que Este canal de vlogs A este canal de vlogs A este y a mi tercer canal Le afecto demasiado El nuevo algoritmo de Youtube De cayo muchísimo En visitas con esto De Youtube Este Pero no pasa nada Yo voy a seguir Espero que En algún momento Pueda remontar otra vez Y tener las visitas Que ya tenía antes En este canal Voy a tratar A gente Me han dicho Aquí vuelvo a los vlogs diarios Que no se que Voy a tratar de hacerlo No prometo nada Pero voy a tratar de hacerlo Hoy subí uno Mañana le subo este 17 Hoy subo el 16 Y voy a ver si puedo Llevar una constancia Ya saben Hay veces que no hago Cosas interesantes Por ejemplo El vlog pasado Fue del sábado Y del domingo Porque pues No no Con un solo día No completaba por un vlog Entonces luego Puedo juntar los días Y cosas así Pero trataré De traerles otra vez Vlog diario Gente Muchísimas gracias A la gente Que me felicito Les mando un fuerte abrazo Hasta sus casas Hasta donde estén Gente Muchas gracias por todo Está en puerta Lo del gatito Ya saben Ya contáctenme ahí en twitter Y a ver que se puede hacer Estará loco Una aventura por ahí Muchas gracias por este video Gente Yo soy Kim Y nos vemos En el siguiente vlog Adiós Bye